Los de afuera no son de palo. Y Ramírez no se la dio para Zavara. Entra por ese sector el jugador Rodríguez. Levanta a centro, rebota. ¡Y Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Nacional Ramírez! ¡Los dije! ¡Te vestís para entrar de héroe! Y entró el color Ramírez a salvarle la plata nacional. Y bueno, y entró para eso. Vos lo decías, para ser el héroe por ahora del encuentro. Juan Ignacio Ramírez y el gol tras una contra letal del conjunto tricolor. Le decíamos que le faltaba a Nacional para hacer el gol. Bueno, la definición. La definición vino desde el banco, el cambio. La primera pelota que toca el número 11 la manda a guardar. Y dice que Nacional está ganando al conjunto Defensor Sporting cuando tenemos media hora de esta segunda parte. ¡Bueno, amigos! Los de afuera no son de palo. ¡Gol! 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 ¡Gol!